Buenos días licenciado Ramón Matute y televidentes, a esta hora de la mañana estoy en compañía de Francisco Argenial, director de SENAOS, consultándole rápidamente cuáles son las proyecciones específicas para esta temporada ciclónica de este año. Buenos días. Muy buenos días. Tenemos para este año una alta probabilidad de tener afectaciones indirectas y posiblemente directas por ciclones tropicales, dado que venimos de una transición de niño a la niña y justamente este año dice que se parecen los métodos de analogía, de pronóstico de analogía, dice que este año se podría parecer a lo que ocurrió en 1998, 2010 y 2020. ¿Cómo se comparan las condiciones actuales con años anteriores? Bueno, con este escenario lo que nos está diciendo es que después de tres años que tenemos de una pausa de no tener mayor afectación por ciclones tropicales, este año tenemos una alta probabilidad de tener afectación y en ese sentido tenemos que prepararnos porque podríamos tener fenómenos que podrían impactar directamente el territorio nacional y si lo hacen en octubre principalmente, a finales de octubre y principios de noviembre, cuando pueden interactuar con masas de aire frío, nos podrían dejar un desastre muy parecido a lo que nos han dejado algunos ciclones como el Mish, podríamos decirlo, pero ese es el peor escenario para el que tenemos que prepararnos. No es que va a ocurrir un Mish, pero sí tenemos un alta probabilidad de que algo se asemeje por lo menos a Mish o a ETA. Director, ante esto, ¿qué preparación y prevención estarán implementando ustedes? Bueno, ya hay un plan de acción para la temporada ciclónica que está preparando, ya está en el listo la Secretaría de Gestión de Riesgo y Continencia Nacional y que ya lo está presentando todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Y se está haciendo un llamado muy urgente, si lo podemos decir así, a la Asociación de Municipios de Honduras para que todos los alcaldes tomen ya a bien, a empezar a implementar todo un plan de emergencia que conlleve a la identificación de sitios vulnerables, a inundaciones, a posibles marejadas ciclónicas, vientos rachados y también para que se haga limpieza de sus canales de alivio, de sus quebradas y dar mantenimiento a los bordos. Hemos escuchado esta importante información por parte del director de Senado. Si no hay más consultas, retorno con usted, licenciado Ramón. ¡Gracias!